La marca más importante en la industria de la moda masculina celebró seis décadas de éxito, innovación y vanguardia en el mercado varonil. El fashion show de Saúl Eméndez reunió alrededor de 2.000 personas atraídas por este peculiar estilo de vestir en una pasarela de modas en la que lucieron sus prendas casuales, formales y el clásico estilo de etiqueta. El responsable del imperio de alta costura, Emilio Méndez, explicó que las ideas e inspiración las ha obtenido de todos lados, lo que los convierte en una marca deseable en Guatemala y el extranjero. Trajes, camisas, pantalones, zapatos, entre otros artículos, han hecho de la marca un ícono en la vida del hombre. Méndez dijo sentirse satisfecho por los frutos que ha cosechado y que el duro trabajo que han realizado es lo que les ha permitido reinventarse dentro de este mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!